listos ya está en vivo bueno, super super, super, aquí vamos esperando aquí a que, ah bueno, mira Gerardo Matu, saludos a los panelistas Gerardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Para nosotros es un gusto es un gusto de verdad poder estar aquí con con Eric, vamos a darle unos minutos a las personas que se van conectando para tener más paciencia, entonces Eric, ahí nos cuentas un poquito de lo que has hecho de tu trabajo y bueno, hemos esperita 5 y 45 de la tarde, muy cumplidos todos para empezar con nuestro webinar, vamos a darle una esferita con este frío tan tremendo ¿Tienes frío tú? ¿Estás aquí en Bogotá, cierto? Sí señor, estamos aquí en Bogotá básicamente en Engativá por la 80 En Engativá, ah, super super, 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 bueno Sí señor, sí esperemos unos segunditos mientras van llegando las personas y empezamos, ¿vale? Dale, dale, claro que sí porque sabemos que estamos algunos ya volvieron a sus trabajos ellos trabajan desde casa entonces tienen chance de conectarse con nosotros entonces nada pues muy bienvenidos a los que se van conectando aquí nuevamente vuelvo a leer los saludos de Gerardo Matú desde México o México como le dicen también bienvenido Gerardo por estar aquí con nosotros y bueno, no pues para las personas que se van conectando es un webinar que vamos a hacer con Erick Méndez un influenciador como tal también profe tú eres profe enseñas también tu arte, ¿no? Sí Ah, bueno, super Sí señor, soy docente ya aproximadamente ya cinco años docente universitario sí señor Bueno, mucho tiempo pero super, super ¿Cómo es el mundo del arte digital del desarrollo virtual? Entonces, pues bueno aquí vamos a preguntarte algunas cositas como para que tú nos cuentes cómo nos o bueno cómo nos le puedes transmitir a las personas acerca de este arte que es muy interesante y además que como desde casa tenemos muchas herramientas para poder desarrollar estos o este arte que nos vas a contarnos adelante cómo lo vamos a hacer pero bueno bienvenidos todos bienvenidos sean gracias bueno, por esos saludos aquí muchos saludos desde las redes sociales quiero contarles que estamos conectados desde Colombia y obviamente también a través de diferentes países de Latinoamérica nos están acompañando entonces darles la bienvenida nuevamente a este webinar Erick Méndez es por supuesto un influenciador de la casa él nos ha acompañado en varios eventos de Wacom y por supuesto también el profesor entonces bienvenido Erick yo quiero preguntarte ¿cuál es tu especialidad? mi especialidad bueno me dedico más al desarrollo visual efectivamente en digamos brindar soluciones a problemas de diseño para proyectos de animación y videojuegos entonces básicamente pues me encargo como diseñar como todo lo que tiene que los props todo lo que es la indumentaria digamos de los personajes los outfits sí como toda esa esa parte como compleja que a veces uno se enfrenta en los proyectos entonces me dedico en ese campo desde la preproducción que es cuando uno ya empieza a hacer estos proyectos tan bellos que es la pues el desarrollo visual que lo llaman el visual development entonces ese es un campo muy interesante que pues básicamente el enfoque es para animación ok perfecto super super chévere y bueno la idea es que nos cuentes un poquito tú creo que vienes preparado ¿cierto? para mostrarnos acerca del desarrollo visual claro que sí entonces si me permites arrancamos pues en una pequeña participado y en unos minutos ya la idea es colocar un video sí de un proceso para que pues todos podamos deleitarnos un poco del antes y el después entonces ok claro que sí ya voy a compartir mi pantalla y mientras Eric nos comparte su pantalla queremos darle los agradecimientos a Panamericana que es el canal oficial el patrocinador de este webinar quien nos apoya como tal en todos estos eventos y por supuesto para la gente que se conecta Panamericana es un canal oficial de la marca Wacom donde ustedes pueden encontrar todos los productos que se ofrecen en el portafolio de la marca Wacom entonces pues nada bienvenidos a todos los que se están conectando un saludo un saludo para Oscar Ramírez buenas tardes Oscar y disfrutémonos este webinar y aprendamos por supuesto aprendamos de este experto que es Eric y bueno Eric muchas gracias no sé si me están viendo sí no sé si se están viendo mi pantalla ya perfecto ya la pantalla la vemos bueno contarles un poquito acerca de la experiencia de Eric él es un artista conceptual y también de desarrollo visual para producción de largometrajes y animación que nos vas a contar algo de ahorita en breve momento también has hecho videojuegos estudios aquí en Bogotá donde nos contaste ahí super trabajaste en el tema del concept artist art perdón para tres dados animation studio y pues también algo de lo que tú haces es que también eres profe de la universidad de escuela de artes y letras y también pues eres cofundador de la escuela del diseño NUC Entertainment ¿no? sí señor cuéntanos un poquito de ese tema bueno pues básicamente digamos la sí efectivamente en este momento soy instructor de la universidad escuela de artes y letras que está pues ubicada en Bogotá que también tiene una sede en Girardot y ya pues con ello llevo ya aproximadamente dos años pues ya brindando mis conocimientos y demás ¿no? y también al mismo tiempo pues hace como ya cinco o seis años pues comencé a crear esta compañía que es NUC Entertainment ¿no? que el enfoque principal es enfocado hacia el concept art ¿sí? pero más enfocado hacia el desarrollo visual hacia animación y videojuegos entonces pues voy a empezar a hablar un poquito de eso si ya me lo permites para poder explicar un poquito ya a la audiencia de que se trata todo este universo tan bonito que es el desarrollo visual adelante claro que sí bien el video vale bueno como pues muchísimas gracias digamos Gabriel por la presentación sí efectivamente pues soy ilustrador soy un desarrollador visual independiente y digamos sí he tenido experiencia en todo lo que es en el campo de la animación y videojuegos entonces básicamente voy a mostrar un poquito el proceso de esta pieza que están viendo en pantalla pero antes de esto quiero hablar un poquito como algunos procesos que he tenido la oportunidad de estar por ejemplo como tres dados que hace poquito pues salió una serie que se llama espantijos ¿sí? entonces es una serie que está actualmente en vivo ¿sí? en línea y está de lunes a viernes en Señal Colombia a partir de las tres de la tarde digamos si quieren de pronto acceder a a la serie pueden entrar a RTBC Play y está disponible todos los capítulos para que pues todos puedan ver un poco de mi trabajo que también pues participé con otros compañeros ¿no? super interesante claro que sí ya para que nos compartas ahí el link y podamos pues la gente que lo desee ingresar a ver tu trabajo claro que sí listo entonces voy a a ver bueno en un momentico ya dejo el link entonces voy a comenzar como a comentar un poquito como este proceso ¿vale? que no veo como por dónde podría dejar el link no me deja no sé si te pasaría yo creo que puedo si quieres continúa y ahí vamos listo perfecto muchas gracias bueno ¿qué es un desarrollador visual? básicamente un desarrollador visual es una persona que se encarga de crear como todos los elementos importantes de una producción desde los props desde la ropa digamos desde los escenarios los personajes si hay vehículos se encarga como de hacer todo ¿sí? todo ese universo y también el estado anímico ¿sí? todo lo que es el mood el color porque nosotros somos como básicamente ese norte ¿sí? que da pie para que toda la producción pues vaya direccionada a una sola línea ¿sí? entonces básicamente el desarrollador visual tiene una libertad interesante porque podemos crear como universos y también dar como ese estilo gráfico inicialmente siempre estamos como en la preproducción digamos antes de empezar digamos todo el proyecto y tenemos como esa libertad ¿no? y es como muy interesante ¿sí? esa parte porque a veces cuando uno trabaja por ejemplo como ilustrador o como está muy relacionado como más con el concept art el desarrollo visual pero es muy interesante porque uno digamos hace como la misma función ¿no? uno hace como ciertos procesos muchísimos bocetos entonces es un proceso que requiere de mucha exigencia de entender los fundamentos de diseños también se trata un poco 3D entender iluminación color perspectiva anatomía entonces pues hay que tener un poquito de bagaje para poder responder a esas necesidades que tienen las empresas ¿no? entonces voy a leer un poquito ¿sí? cito acá digamos concept art empire y dice los artistas de desarrollo visual crean el estado de ánimo el tono y la paleta de colores de cada pieza para una película animada esto puede incluir entornos personajes ropa accesorios lo que sea el trabajo es muy exigente pero también ofrece una libertad increíble para diseñar un mundo imaginario desde cero entonces aquí es donde traigo a colación dime super super es todo un arte sí todo esto es todo un arte y se hace muchas técnicas al tiempo se puede trabajar desde lo análogo digamos se trabaja con materiales como arcilla polimérica por seranicrón a veces para hacer digamos se hace el modelado si tiene en cuenta la iluminación se hace un registro fotográfico porque a veces uno soluciona no necesariamente con el modelado 3D sino también con ese tipo de materiales porque uno busca un poco la espacialidad a veces hay problemas de perspectiva y el modelado nos permite como poder tener como más claro hacia donde vamos entonces este es un escenario digamos que es de la serie de espantijos sí y si se dan cuenta vemos una sola imagen pero resulta que en esa imagen toca hacer todo de manera independiente todos los props sí que son como los accesorios porque cuando uno va a animar o el departamento de animación va a empezar a hacer ese proceso necesita que todo esté separado por capas sí para qué para que ya cuando se vaya a colocar los personajes puedan animarse de tal forma que no haya tener ningún problema digamos los animadores sí que se vea fluido que no haya afectado por ejemplo la iluminación que no esté como la luz totalmente anidada con el fondo sino todo debe estar separado para que en la animación pues coja oída entonces fíjense que aquí también en este escenario también hay que tener en cuenta los diferentes tipos de planos entonces tenemos elementos que están en primer plano tenemos elementos que están en segundo plano en tercer plano entonces eso genera un poquito de profundidad y esa profundidad nos permite también poder jugar con los personajes que pueden estar en digamos en primer plano y pueden estar detrás por ejemplo de la mesa adicional a eso también se hacen este tipo de arquitecturas entonces todo también se basa uno de un buen guión una narrativa porque también el diseño debe comunicar debe tener una buena temperatura una buena iluminación porque de esa forma también se puede visualizar más que lo que está sucediendo ahí en esa escena entonces en los capítulos en este ejemplo de espantijos lo interesante es que cada uno tiene como su propia atmósfera su temperatura si es de día si es de noche y uno como desarrollador visual uno debe prestar mucha atención a esos aspectos que normalmente como que lo deja uno como a un lado se pasan por alto se pasan por alto exactamente entonces uno debe tener muy en cuenta la iluminación obviamente uno trabaja con un equipo por ejemplo estaba el director de arte que es Leo Sastre que él también era como el encargado de direccionarnos de decirnos bueno qué hay que hacer cómo hacer el diseño más o menos da como una especie de mood que sucedía de manera anímica y uno tenía que tratar de hacer como un proceso entonces para llegar acá siempre se hace como muchísimos bocetos hay mucho feedback de como que hay cosas que sirven funcionan y hay otras cosas que no entonces básicamente uno en este proceso uno busca la funcionalidad y que realmente pues que tenga una coherencia con la narrativa lo mismo acá yo quiero preguntarte claro yo quiero preguntarte cómo ha sido esa experiencia bueno aprovechar también de las personas que están conectadas y es que ahí en Zoom está la opción de preguntas para que pues las podamos comunicar a Eric y también por Facebook en Facebook Live y yo aprovecho para hacer mi pregunta cómo fue tu experiencia en este proyecto como artista visual tenemos que contarnos la experiencia como tal como fue no pues fue espectacular porque pues imagínate fue más de 100 personas que se vieron en ese proyecto y pues también aquí aprovechando pues yo lo doy las gracias a Liliana Rincón y a Sergio digamos que también me dieron la oportunidad porque aprendí como otras cosas que quizás no había trabajado ¿no? por ejemplo entender cómo funciona un people line ¿sí? o sea un pipeline que es como la línea de producción entender que hay que respetar el tema de tiempos lo bonito es que pues todo sea muy organizado digamos que es un equipo pues grandísimo y que muchos departamentos depende de uno ¿sí? entonces los modeladores 3D los modeladores digamos las personas que hacen animación entonces depende también de uno y lo bueno es que también uno se puede con ellos ¿sí? para uno llegar como a una afinidad en el diseño ¿sí? para que todo vaya como progresando entonces a veces en los proyectos si no tenemos como una buena comunicación se cae y a veces se retrasa y yo me acuerdo algo muy bonito es que yo me acuerdo que le envié un correo a Liliana que quería pues participar en ese proyecto y ella pensaba que pues que nunca iba a hacer una promo con mucho gusto que yo estaba ahí y la idea pues es darme también la oportunidad de tener una experiencia más entonces fue muy bonito porque digamos la relación como que se fortaleció con ella y con Sergio y fue muy armonioso básicamente fue un proyecto de hace 5 años ¿sí? pero que con ya Señal Colombia si no estoy mal fueron como 6 7 meses de trabajo haciendo ese proyecto que fueron 13 capítulos y no fue muy genial o sea el tema del arte de todo lo que uno hace el feedback y la retroalimentación con el director ¿te sentiste muy bien? sí, claro claro muy bien es un poco pesado porque a veces en este campo y lo que yo pues siempre le digo a mis chicos en la universidad uno debe ser como muy capaz de aguantar la crítica o sea afrontar eso que no todo lo que uno hace va a salir bien siempre va va a haber momentos y uno tiene que también tener en cuenta que uno está diseñando ¿sí? uno está resolviendo un problema entonces es muy bonito bueno nos hace Santiago Ramírez una pregunta dice para los que deseamos ser ilustradores de personajes y concept art ¿qué recomiendas para incursionar en el campo? para ser diseñador de personajes mira lo más fundamental es empezar entender un poco cómo funciona la estructura ¿sí? o sea después empiezas con la anatomía si comprendes un poco qué es la estructura ¿sí? digamos ver digamos libros de artistas clásicos ahí vas a comprender cómo poder medir ¿sí? cómo poder hacer un poco de de imitación de la parte botánica o sea la naturaleza entender cómo las estructuras de y de todo lo que uno ve ¿sí? cotidianamente y ahí sí uno puede pasar como a la anatomía porque a veces uno en la anatomía se enreda mucho con los músculos los huesos entonces primero cómo aprender a observar ¿sí? primero entender cómo funciona un bodegón digamos un bodegón cómo lo dibujamos con ciertos elementos materiales y ahí sí pasamos a la anatomía y también ver un poco sobre digamos sobre outfits ¿sí? entender cómo el tipo de vestimentas que te gustaría hacer en este tipo de personajes estudiar un poco sobre digamos el diseño interior que a veces uno dice pero ¿para qué nos sirve? pero a veces cuando uno hace personajes uno va a entender dónde voy a ubicar el personaje ¿cierto? porque actúa como si fuera un set de fotografía ¿sí? a veces uno presenta personajes y es como si fuera un set de fotografía entonces a veces uno hace como fondos para poder hacer una buena presentación entonces todo eso suma en realidad ok perfecto dale bueno aprovechando también y contarle las personas que se conectan con nosotros estamos en un webinar con Erick Méndez él es influenciador y también profesor y con el apoyo de Panamericana Panamericana es el patrocinador oficial de este webinar entonces pues nada contarle a la gente que Erick nos está hablando acerca de cómo ser un desarrollador visual entonces pues la idea es que estemos muy atentos ya aproximadamente unas 30 personas conectadas a través de Zoom y a través de Facebook Live entonces nada dale sigue continúa listo mil gracias Gabriel bueno entonces en esta parte como venía hablando son otros props en los cuales era como hacer una especie de supermercado y lo interesante era como bueno en este capítulo ¿sí? se trata como de una especie de cerditos y tocaba hacer como bueno ese aspecto visual para que se vea como un poco más cartoon más interesante ¿cierto? en tener en cuenta como el color el material entonces a veces en el desarrollo visual uno lo que hace es pensar bueno ¿cuál sería como el diseño más apropiado? ¿sí? porque fíjense que también en el capítulo pues tiene muchos elementos incas ¿no? entonces también hay que entender los pictogramas digamos esos elementos que son que se pueden identificar de esa cultura entonces también es importante la investigación ¿sí? la investigación es muy buena porque bueno a uno le entregan como el el brief pero uno no se puede quedar ahí uno tiene que leer investigar documentarse para que el diseño tenga un poco más de fuerza y realismo una pregunta ¿tú en qué trabajas? ¿cuál es su herramienta de trabajo? en Photoshop yo trabajo con Adobe Photoshop y pues en ese momento trabajo con una Cintiq de 13 pulgadas ok este es otro proyecto digamos en este campo traje como como artista de color key ¿sí? entonces si nos damos cuenta o si se dan cuenta fíjense que aquí vemos como varios cuadros ¿cierto? pero son como de las escenas esto es un proyecto de una película de animación que se está haciendo en España estamos un poquito como en stand-by por el tema del COVID pero digamos hemos llegado como casi al final o sea nos falta muy poquito para que salga el aire en España entonces básicamente el color key se basa como de mostrar un poco que lo que va a suceder escena tras escena pero a nivel de color ¿sí? a nivel de del estado anímico entonces ese guión de color ¿sí? siempre se hace para poder presentar al departamento de 3D cómo van a comenzar a iluminar entonces a continuación voy a hablar un poquito sobre estos planos no sé si Gabriel me ibas a decir algo sí yo quería preguntarte acerca de la experiencia o cómo fue tu proceso trabajando en el color script ese proceso de color script bueno este es un tema un poco más complejo ¿sí? porque digamos acá en América Latina o por lo menos acá en Colombia realmente yo no he trabajado como color script he trabajado más para afuera y esos son procesos como que requieren ya de entender un poco la luz ¿sí? luz y color ya de manera más científica entonces me ha tocado como acudir a la física al estudio de materiales digamos hay una escuela que se llama Khan Academy donde pues el conocimiento es gratuito y uno pues estudia con profesores de matemáticas de física que le enseñan a uno un poco más sobre la luz ¿sí? que es el espectro electromagnético como funciona o sea porque vemos lo que vemos entonces esos ingredientes me han ido ayudando para poder comprender cómo aplico ese conocimiento en las escenas entonces ha sido muy positivo interesante sí sí señor entonces fíjate que en esta escena por ejemplo que hace parte del guión de color digamos yo tengo en cuenta un poco yo hago como una especie de planimetría ¿sí? para ver como bueno el plano es de una vista cenital y ahí es donde se ubican como los personajes digamos en este proceso digamos hubo una persona que hizo el dibujo ¿sí? y digamos en mi caso yo ya entro como a aplicar todo lo que es el color y la iluminación entonces actuaba o sea operamos de una manera muy similar como a los cómics que es como por fases por etapas o sea un solo un solo artista no hace todo entonces trabajo colaborativo exacto es un trabajo muy colaborativo entonces el énfasis de acá es la iluminación digamos acá otro plano sí este es un plano dorsal picado entonces aquí ya hay que tener en cuenta como la temperatura ¿sí? la atmósfera que está sucediendo en esta escena y también pues lo ubico a través de una planimetría ¿no? para poder ver mucho mejor eso en este plano dorsal ya por ejemplo esta parte fue un poquito difícil porque tocaba analizar cómo iba a heredar ese color ¿no? hay algo que se llama el sangrado de color y es decir como que las paredes heredaron un poco del color de afuera ¿sí? y esa fase fue un poquito como difícil porque estábamos mirando si iba a ser un poquito fría o iba a ser cálida digamos mirar como los materiales como la trasluminiscencia ¿sí? que es cuando pasa la luz sobre materiales traslúcidos y todo eso como que eso sí fue un trabajo muy colaborativo hubo mucho feedback por parte del director bueno en este caso directora que fue Jana Isi y en este caso pues ya era como cuadrar todo de tal forma que pues se vea lo que se estaba buscando ¿sí? y que a la hora de reducir la imagen y colocarla en el color script pues que se entendiera qué es lo que estaba pasando en esa escena bueno en este plano que fue contrapicado bueno unas cosas importantes también que hay que tener en cuenta es si estamos trabajando algo que tiene diferentes tipos de materiales siempre es bueno como acudir a ciertas páginas para entender un poco cómo funcionan como las texturas a veces me tomo mi tiempo digamos medio día investigando o sea un 50% y el otro 50% ahí sí comienzo como a producir o sea no paso directamente porque a veces hay digamos elementos que uno puede omitir y la idea también es como ahorrar ¿sí? ese es el tiempo de los demás porque si uno comete errores es un retroceso entonces todo es como muy colaborativo en estos proyectos ¿sabes? ok ahora voy a hablar un poquito como en mi proceso hay un videojuego que estoy trabajando con otro colega entonces quiero hablar un poquito como mi proceso en el desarrollo visual bueno una cosa importante que siempre tengo en cuenta para empezar un proyecto es que bueno el primer paso es el guión ¿sí? o sea siempre el guión siempre el brief es como ese paso importante para entender como el universo del proyecto y en esta fase es donde estamos nosotros ¿sí? donde se hace diseño de personajes y todo lo que es el desarrollo visual todo el desarrollo visual luego comenzamos con el storyboard y claro o sea no es coger y dibujar y ya sino que tiene como tal un principio y un fin un orden ¿cierto? claro claro tiene todo un protocolo porque de esa forma pues así todo se va encaminado a que cada uno ya sabe qué es lo que tiene que hacer pero todos tienen que estar totalmente conectados o sea siempre tiene que haber como un monitoreo para que vayan al mismo tiempo para que todos los departamentos pues hablen de la o sea de la misma manera ¿sí? que no haya uno más adelante que otro sino todos los procesos tienen que ser muy ecuánimes y equitativos entonces cuando se hace la asignación de tareas ya en la parte de producción ya cuando tenemos toda esa fase del desarrollo visual ahí sí entra todo lo que es modelado texturizado y bueno todo lo que estamos viendo acá que es algo bastante bastante interesante y en algunos proyectos trabajan lo que es la captura de movimiento ¿sí? que es el digamos que colocan como un traje para que la animación sea un poco más fluida hoy en día se está utilizando otra tecnología que se llama Oculus Medium que ya es como a través de realidad virtual ¿sí? y uno comienza como a modelar en 3D a través de digamos pues virtual o sea para no irme como tan técnico en el tema entonces este es un proyecto o sea básicamente cuando yo empiezo yo armo como el brief ¿sí? coloco como bueno de qué se trata comienzo como a colocar algunas ideas este proyecto se trata más del triángulo de bermudas entonces me comienzo como a a ingeniar como el diseño a colocar como los temas ¿sí? más o menos qué es lo que me visualizo y un poco de la arquitectura ¿sí? entonces las palabras claves son importantes o sea son como las ideas que me imagino ¿sí? de acuerdo a este brief entonces la investigación es interesante porque nos nos permite leer documentarnos mirar digamos películas de Netflix y esa parte es interesante porque ya lo que viene es mucho más chévere porque ya tenemos toda esa información cuando no hacemos esta investigación tenemos el síndrome de la hoja en blanco ¿sí? es cuando nos enfrentamos a esa hoja o sea a esta mesa de trabajo y no sabemos qué hacer porque carecemos de la investigación de acuerdo bueno aquí tengo dos preguntas que va a ser entre ellas y dice hablando desde la parte técnica ¿cómo haces para que tus imágenes y composiciones no se vean estáticas? preguntas de la fiesta bueno bueno para que no se vea estático tenemos que pensar como en composición entonces la composición tú puedes hacerla de manera radial ¿sí? si tú haces una imagen panorámica ¿sí? en algunas ocasiones se puede ver un poco más tranquila si genero imágenes verticales puede generar un poquito como de estabilidad ¿sí? y también si juegas como con la línea de horizonte generas movimiento ¿no? generas movimiento si haces por ejemplo personajes la idea es que no los hagas como tan simétricos porque se ve muy académico sino la idea es que tú tengas movimiento ¿sí? que tenga por ejemplo ese brazo mirando hacia abajo el otro mirando hacia arriba entonces automáticamente hay una gestualidad entonces siempre es bueno pensar en movimiento ¿no? haz de cuenta que si aplicas un poquito conceptos de fotografía en las composiciones ahí ya vas a tener automáticamente movimiento ok super y Patricio Salazar nos pregunta ¿en qué consiste el desarrollo visual? bueno consiste básicamente lo que había dicho anteriormente consiste es en resolver problemas de diseño a través de la luz a través de la creación de props o sea crear como ese mood o sea tenemos esa libertad de crear como esa línea gráfica de un proyecto ¿sí? a diferencia de un ilustrador pues que ya el ilustrador le da los mejores acabados hace que la pieza sea más bonita y eso se puede ver en portadas ¿sí? si tú ves las portadas promocionales de una película en su mayoría lo hacen ilustradores pero el desarrollo visual son como las primeras ideas ¿sí? por eso decía que tiene mucha relación con el concept art y es digamos esa fase en la cual eso me agradece bueno en este paso yo siempre creo como dos mood boards ¿sí? que son como dos tableros de referencia uno digamos para poder evaluar digamos referencias pero de la realidad entonces acudimos de la realidad por ejemplo en este proyecto quería como que hubiera cráneos aviones PMM5 que fueron unas cuevas que la arquitectura bueno estaba evaluando si quería que hubiera algunos barcos vikingos el segundo paso de ese mood board es mirar como piezas de inspiración entonces esas piezas me permiten como ver bueno me imagino algo y busco algunas imágenes que se asocien a lo que yo tengo pensado como en cuestión de color composición perspectiva y después ya me enfoco un poco a la dirección de arte o sea al estilo gráfico mirar bueno me gustaría utilizar la técnica un poco más cartoon o algo un poco más realista o quiero algo más en blanco y negro entonces ya la estética es otra carpetica de referencias ya después de tener como ya organizado ese mood board lo que hago es hago mis primeras exploraciones en lápiz en mi bitácora donde comienzo a trabajar con un poco de lenguaje formas o sea utilizando el círculo el cuadrado y el triángulo luego de eso miro como la la bocetación y la composición si comienzo como a analizar bueno que me gustaría ver que esto ya lo hice en photoshop y ya un tercer paso comienzo a trabajar con miniaturas o thumbnails si digamos utilizo una técnica que se llama custom shapes que son como formas personalizadas que se crean en photoshop y comienzo a trabajar más como en claves tonales para evaluar un poco como bueno que ángulo voy a trabajar que tipo de iluminación que perspectiva si va a tener un poco de neblina si es más siniestro si todo eso lo voy trabajando desde acá ya en este paso ya hago una planimetría fíjense fíjense que aquí está como bueno la planimetría vemos digamos todo lo que es el espacio coloco los digamos me imaginaba como dos cráneos acá porque esta fue la pieza que yo dije bueno me parece interesante y la ubico desde un plano aéreo si entonces esto que ven acá es lo mismo que está acá entonces todos estos puntos como de color rojo están acá entonces más o menos me imagino como se va a ver la pieza ubico también como una cámara o sea digamos simulando como si yo estuviera ahí y cuál sería la dimensión o la majestuosidad digamos de ese cráneo de este elemento que es este entonces comienzo a mirar como el tema del ángulo la cámara si la cámara la ubico un poco más arriba o un poco más abajo entonces hago todo un proceso investigativo después de eso dime súper súper vale listo entonces digamos esto este cráneo resulta siendo este ya comienzo a trabajar desde photoshop primero lo que hago es como hacer un cubo en 3D yo utilizo perdóneme yo utilizo una herramienta que se llama perspective tools que es una herramienta muy buena para photoshop es un plugin que nos favorece a veces uno tiene muchos problemas y puede que uno tenga conocimientos pero siempre esta herramienta nos da como ese aterrizaje entonces yo hago primero esto organizo las coordenadas x y z coloco algunas referencias que me gustaría que tuviera ese elemento y esta sería como la segunda fase entonces pues previamente hago unos bocetos un line art hago un estudio de color para mirar la temperatura que me gustaría que tuviera por ejemplo este prop y después de tener esto ya diseñado ya comienzo como a trabajar ya en detalle entonces siempre es bueno como tener muy claro esta fase como mirar como el tema de la oclusión ambiental se va a ver muchas sombras donde se va a proyectar la luz y luego eso ya comienzo con el modelado 3D ya en este en este punto el 3D lo uso de una manera como muy primitiva o sea no lo hago como para hacer un modelado muy avanzado sino lo utilizo para poder acomodar mi perspectiva el ángulo porque a veces hacerlo desde el 2D a veces uno se demora un poquito entonces el 3D nos da esa facilidad y en esto pues lo estoy trabajando en Blender nos dice John Paniagua que si puedes repetir el nombre de la aplicación ah vale se llama Perspective Tools como herramientas de perspectiva en inglés Perspective Tools listo entonces en esta fase ahorita van a poder ver como el proceso en video entonces después de tener como diferentes ángulos por ejemplo escogí fue este si como que cambió un poco todo tenía planeado una cosa pero en el 3D al hacer como algunos modelos primitivos si como el círculo el cuadrado cilindros como algo muy básico si estaba como mirando la iluminación me fui por este porque pues me pareció interesante como el digamos la cámara que estoy un poquito más abajo mirando en contrapicado para darle un poquito más de majestrosidad a este cráneo que ya lo vamos a ver a continuación entonces después del modelado 3D ya empiezo a hacer como el diseño aproximado si que ya sería como ese primer boceto digamos le bajo la opacidad a ese screenshot si a ese pantallazo del modelado 3D comenzó a delinearlo si o sea en esta fase en esta fase muchachos no se preocupen si tienen que hacer algo súper detallado o no porque en esto apenas estamos empezando a diseñar ya el cleanup ya es cuando comenzamos a limpiar esa línea si darle un poquito más de detalle porque todo eso es información si entonces también tengo en cuenta los diferentes tipos de planos pero digamos acá tampoco lo detallo tanto ya en las claves tonales ya es cuando comienzo a analizar bueno cuál va a ser este tipo de iluminación pero previamente pues ya había hecho algunas propuestas entonces quería que la luz entrara desde la parte dorsal si del cráneo quería que tuviera como algunos elementos en la parte superior y quería que hubiera como una especie de sombra elementos en primer plano si siempre teniendo en cuenta como el recorrido si cuál va a ser como ese punto focal entonces siempre hay que pensar en eso el punto focal de la escena y ya ese es el resultado a color si entonces ya hay que mirar como la temperatura quería que fuera algo más oscuro o sea que no fuera tan vivo sino que realmente la escena pues hablará por sí mismo bueno aquí Valentina nos hace una pregunta pero creo que se me adelantó porque es una pregunta que iba a hacer y es ¿cómo se puede con Valentina Gómez dice ¿cómo se puede conseguir trabajo de desarrollo visual en Colombia? ¿cómo se puede conseguir? creo que a veces hay convocatorias por ejemplo como Tres Dados Animación Estudios a veces hacen proyectos si quieres puedes anotar si no conocías Tres Dados te la recomiendo a veces en Metro Estudio Metro Estudio también es una empresa que también hacen trabajos pero es más para televisión para comerciales ¿sí? también se hace un poquito ese rollo visual digamos está Y Estudios digamos Jaguar Digital está Hierro Estudios entonces son como empresas de animación que de las que conozco que trabajan un poco el desarrollo visual entonces la clave de esto para poder trabajar en este campo es armarte un portafolio ¿sí? mirar como bueno crearte un proyecto digamos que tú tengas muy claro la historia y empezar a trabajar haciendo escenarios haciendo personajes haciendo props para que cuando tú te vayas a postular digamos las empresas puedan ver que tú puedes hacer diferentes tareas ¿sí? pero enfocados a esa solución de problemas esa sería como mi recomendación primero tener un buen portafolio Bueno aquí te voy a decir que Patricio me está diciendo que si puedes regresar un momento a la diapositiva de China acá listo de acuerdo te cuento contarnos algunas cositas tal vez me interesó a Patricio entonces tú contabas algo que no como tal o sea no detallar mucho en esta parte no hacer mucho detalle sí porque al final o sea al final si tú quieres hacer como un detalle ¿sí? ya sería como para presentarlo como una propuesta en el proyecto a veces en los proyectos te piden eso porque quieren también armar un artbook ¿sí? o sea quieren tener un buen registro o también para uno para también mirar bueno hasta qué punto puedo llegar a ese detalle pero realmente no hay necesidad porque cuando pasemos al color o al blanco y negro muchos de esos detalles desaparecen ¿sí? porque pues ya vas a comenzar a trabajar con claves tonales comenzar a agregar texturas y ya con el color pues si tú quieres que el dibujo tenga más línea bueno ya es un estilo ¿no? o sea que tenga más protagonismo pero si quieres eliminar la línea pues básicamente no hay necesidad que le hagas tanto detalle en esta fase por lo menos en este caso yo procuro no ir tanto al detalle recordarles también que Panamericana es nuestro canal patrocinador de este webinar ustedes pueden encontrar todos los productos de la marca Wacom aquí en Colombia en las tiendas de Panamericana a nivel nacional entonces bienvenidos cuando quieran Panamericana los tiene con gusto ellos conocen muy bien de la marca entonces los pueden asesorar listo bueno continuando Eric me parece fabuloso fabuloso ahí el trabajo que tú has hecho creo que tú nos vas a mostrar un video más adelante ¿cierto? sí a continuación ya termino en esta última diapositiva y ya les voy a mostrar como ya el proceso de esta pieza pero antes de eso quería como que ustedes vieran un poco que para hacer este escenario tuve en cuenta estas imágenes de referencia entonces siempre es bueno que ustedes tengan como siempre de alianza las referencias ¿no? por ejemplo si van a usar texturas traten de que estas texturas pues no es que estén evidentemente acá pero que sean como su fuente de inspiración y todo lo que ven ¿sí? o sea como que cada elemento ¿sí? cada fotografía haga parte de esa nueva creación y por último siempre hago como propuestas de temperatura que eso también se hace para digamos el director de arte dice ah me gusta más el aspecto que no sé como frío ¿sí? porque siempre los colores azules siempre van a dar esa profundidad o sea se tiende a ver más majestoso el escenario pero cuando hay tonalidades cálidas se ve un poquito como más amigable más cercano y bueno entonces pues como decía Gabriel muchas gracias también a Panamericana por esta oportunidad pueden seguir las redes sociales de Panamericana de Wacom y pues aquí están un poco mis redes sociales ¿sí? mi Instagram el de la escuela de NUC y pues también pueden seguirme en ArtStation entonces ya voy a dar como digamos es a pie o sea voy a dar pie de que puedan ver ya el video entonces no sé si hay preguntas hasta este momento bueno en este momento déjame a ver si hay alguna pregunta por aquí yo reviso bueno me preguntan ¿qué pinceles usas? yo a veces bueno yo utilizo dos pinceles pinceles duros o sea un pincel duro y un pincel suave ¿sí? o sea no tengo como un pincel de preferencia a veces utilizo pinceles que ya vienen por defecto de Photoshop ¿sí? pero yo a veces utilizo un pincel que es el redondito ¿sí? y utilizo un pincel que tiene como formas un poquito como más duras ¿sí? entonces no no o sea no tengo como alguna preferencia uno puede descargar pinceles por internet pero también tengan un poco de cuidado porque también hace que digamos Photoshop se vuelva más lento entonces a veces siempre se recomienda que utilicen uno dos máximo tres pinceles para las obras si tienen algunos pinceles que pueden hacer algunas texturas lo pueden hacer pero que no sea como su pincel elegido porque si de pronto van a otro sitio y no tienen ese pincel se vuelven como dependientes del pincel ¿no? entonces siempre es bueno como ser como un poquito tranquilo por ese lado ok y me preguntan acerca de tu experiencia ¿cómo ha sido tu experiencia trabajando con las tabletas Wacom? bueno mi experiencia ha sido muy muy positiva pues ya llevo más de más de seis años trabajando con con la marca Wacom y ha sido muy favorable porque por ejemplo bueno yo empecé con una una bambú ¿sí? y esa fue como mi primera tabla duré con ella como unos tres cuatro años y esa fue con la que yo pude hacer mis primeros proyectos de videojuegos o sea me acuerdo que había trabajado para Tutotons que es una empresa en Lituania y trabajé con esa tabla si no hubiera sido por esa tabla yo no hubiera hecho ese proyecto en ese momento realmente cada vez que fui como evolucionando de tabla después compré una Intus una más grandecita y después la Cintic la evolución ha sido es que pues llegar a la Cintic primero lo que hace uno es optimizar tiempos o sea la velocidad en la cual uno captura las imágenes más rápido digamos la sensibilidad los niveles de presión son más grandes o sea sientes como si estuvieras dibujando realmente en papel y claro o sea la evolución es grandísima yo siempre recomiendo que siempre empiecen desde lo básico para que se vayan como acomodando a la tabla que siempre tengan como su guante que siempre digamos tengan en cuenta como se maneja el stylus y digamos el guante también es muy positivo porque bueno evita uno que la tabla se ensucie o se llene un poquito de sudor porque uno suda entonces es como es un protector para eso y las tablas y las tablas es muy positivo también porque no se evita la enfermedad pues del túnel del carpio que eso es algo que pues si uno trabaja con mouse pues es mejor evitar ¿no? y es mucho más difícil ¿no? trabajar bueno hay personas que tal vez se les facilite pero no es lo mismo trabajar con un lápiz que trabajar con el mouse porque a veces es como muy engorroso uno no maneja bien uno escribe con un mouse y pues teniendo las tablas es mucho más más sencillo claro claro y se optimiza a tiempo si hay una libertad pues en mover la muñeca de una manera increíble entonces muchas personas han tenido excelentes experiencias la verdad y en mi caso pues fue eso o sea yo me enamoré desde el primer momento de la marca y siempre he sido muy fiel ¿saben? o sea muy fiel a trabajar con Wacom y como que me ha dado muchas oportunidades como en otros lados ¿no? trabajando en otras empresas porque pues siempre la Wacom la cargo para todo lado bueno ya estamos casi que entrando a nuestra recta final pero nos vas a mostrar el video entonces aquí ya les comparto el video no sé si lo estén viendo si ahí lo estamos viendo si ah bueno entonces yo les propongo lo siguiente mientras coloco el video la idea es que pues digamos me puedan hacer unas preguntas sobre lo que están viendo y tratar de que pues les pueda colaborar en alguna manera ¿sí? en si tienen dudas respecto al diseño visual o alguna herramienta entonces bueno ya les coloco el video listo listo entonces en este en este caso yo utilizo Blender ¿sí? por ejemplo hay una aplicación que se llama Bridge donde yo descargo como algunas texturas y y como props por así decirlo para introducirlo digamos en esta pequeña escena como se pueden dar cuenta como que no no me centro tanto a que quede muy bien modelado ¿sí? porque mi mi objetivo es poder crear una escena para entender bueno cómo funciona el color cómo funciona la iluminación porque esa es la fase más difícil ¿saben? a veces en el 2D no es tan preciso cuando uno aplica iluminación entonces por eso uno acude como a los programas 3D pero hay alternativas ¿sí? hay alternativas entonces por ejemplo uno puede hacer una especie de diorama una maqueta y digamos poder uno tener como una luz artificial o una luz totalmente natural ¿sí? entonces también son temas de tiempos ¿sí? hacer este tipo de procesos pues más o menos tardé 3 días haciendo todo este proceso primero desde la planeación digamos haciendo todo lo que ustedes vieron anteriormente como bueno hacer la planimetría hacer la digamos la recolecta de referencias y digamos el 3D hoy en día pues es una herramienta que facilita mucho el camino de cualquier artista o sea creo que esto es algo que todos debemos hacer porque se le abre más puertas para trabajar sea de manera nacional o internacional entonces fíjense que Blender por ejemplo es un programa gratuito ¿sí? es un programa que realmente no es difícil de manejar más bien es muy amigable y no pesa tanto entonces tampoco uno va como a sufrir de que el programa mejor dicho le va a consumir todo la RAM no al contrario es un programa que si tú tienes un computador por lo menos intermedio te corre súper bien entonces fíjense que ahí todo el tiempo estoy como analizando o estoy moviendo como la cámara ¿sí? haciendo todo el tiempo como zoom ¿sí? zoom in me alejo zoom out y todo el tiempo estoy como analizando bueno ¿qué quiero agregar? ¿sí? digamos lo paso en un modo en donde ya estoy yendo como a la escena en este caso como en escala hay grises ¿sí? y ya en este punto yo comienzo como a analizar bueno a veces me tomo mi tiempo digamos salgo respiro ¿sí? no es muy sano estar todo el tiempo como en la habitación en la oficina siempre es bueno como salir despejarse porque también hay que digamos oxigenarse exacto entonces a veces es muy complicado como estar todo el tiempo sentado o sea yo por ejemplo evito mucho eso entonces yo trabajo por ejemplo tres horas seguidas me detengo un poco salgo busco un poquito de inspiración o hago ejercicio ¿sí? porque eso también suma y también es bueno que no se acelere ¿sí? como que no traten de que en un día quede el escenario ¿no? tómense su tiempo ¿sí? si de pronto es para un cliente ¿sí? porque a veces en eso el tiempo no da para digamos darse el lujo de durar dos tres días es bueno que se concentren muy bien y que no tengan distractores alrededor ¿sí? o sea como un celular en las redes sociales evitar eso ¿por qué? porque eso les quita a uno tiempo y a veces uno como que puede procrastinar entonces a veces en estos proyectos o sea o como lo trabajan afuera en el exterior eso son muy rigurosos ¿saben? digamos los directores a veces son muy exigentes y los tiempos son así muy rápidos entonces uno tiene que también responder de la misma manera entonces fíjense que en este caso ya paso o sea hago como una especie un render hago como cuatro pantallazos y aquí y aquí ya comienzo como a pintar ¿sí? si se dan cuenta utilizo un pincel que tiene como cierta textura ¿sí? que trate como de emular un poquito como el pincel ¿sí? el grafito y fíjense y fíjense y fíjense que utilizo digamos ese cráneo el micuito de Blender ni siquiera lo modelo como el cráneo como tal porque pues no no hay necesidad o sea aquí el tema es como el ángulo y donde va a estar ubicado la cámara entonces siempre trato como de aplicar la herramienta de Perspective Tools y jugar un poco digamos digamos con las capas o sea no me gusta hacer como muchas capas porque también es bueno manejar un orden cuando hacen muchas capas tiende uno a perderse ay ¿dónde está acá esta capa? ¿dónde está la otra? entonces siempre es bueno manejar un orden se enrea claro uno se enrea por ejemplo aquí hago un poco intervención de fotografía o sea traigo una foto para más o menos ubicar dónde quedaría como ese cráneo entonces aquí en esa fase como que me permito dar ese lujo de experimentar dime Gabriel no sé si tenías no no sí aquí dicen que bueno tú nos has contado o bueno desde el inicio nos contaste que has trabajado como para diferentes proyectos pero preguntan que si desde acá desde Colombia desde tu casa desde la habitación desde tu oficina aquí en Colombia desde la ciudad que se encuentre la persona pueden trabajar para otros países claro por supuesto y hoy en día es más fácil que nunca por el tema de la internet hoy en día pues no o sea el COVID como que hizo que la tecnología avanzara de una manera impresionante o sea dio como un salto cuántico y como no sé estamos cinco años más adelante lo que si no hubiera COVID tuviéramos esa tecnología o sea como que avanzó muchísimo y todo ya las clases virtuales o sea ya las personas saben manejar digamos las plataformas como Meet como Zoom Skype ¿sí? entonces ya es mucho más fácil trabajar de manera remota también es muy positivo trabajar de manera freelance porque pues a veces uno tener personas o por ejemplo los directores lo dicen tener personas en una oficina pues no es tan rentable porque pues el tema del transporte se demora más tiempo en llegar entonces es mucho mejor que opere desde la casa y haga sus proyectos y a esa vez se trabaja un poquito más pero es muy positivo o sea las facilidades son por montones o sea hoy en día tú puedes buscar por internet cómo trabajar freelance y te sale una cantidad de oportunidades entonces hoy en día tenemos esa facilidad de entrar a una computadora desde un celular y tener una buena oportunidad laboral pero también lo que tú dices es cierto desde la comodidad de la casa tú puedes trabajar hasta para otro país pero muchas personas también me han preguntado oiga ¿sí que se puede vivir de esto? si hay campo para trabajar en el desarrollo visual sí sí claro por supuesto yo creo que como todo yo siempre he creído y soy digamos muy fiel a esta a esta idea de que si uno es disciplinado y uno tiene un poquito de educación financiera puede uno vivir de esto como cualquier profesión uno de los problemas es que uno a veces romantiza mucho el arte o el diseño y a veces uno hace las cosas por amor al arte pero no como un realmente un negocio ¿no? que es pues porque todo es un negocio en realidad ¿sí? y a veces suena un poco crudo pero digamos como un abogado como un ingeniero pues ellos cobran por su trabajo ¿no? porque obviamente tuvieron que tardar años y años a aprender cierto oficio lo mismo nosotros entonces para crear por ejemplo una imagen tuvimos que pasar algunos por una academia otros por una universidad hacer estudios en el exterior tener especializaciones o estudiar con mentores ¿sí? que ya tienen mucha experiencia entonces toda esa cantidad de conocimientos a la hora de aplicarlos en una escena es lo que uno cobra ¿sí? entonces si se puede vivir pero si tenemos que dejar un poco de pensar o sea que a veces como que se avergüenza muchas personas en cobrar tal cosa porque creen que no lo vale ¿sí? porque lastimosamente poco a poco digamos las personas se van como culturizando porque a veces hacen ilustración o sea hay gente que hace una ilustración y el cliente piensa que es fácil y le dicen no te doy esto pero no no saben realmente qué significa o cuánto vale realmente el trabajo de esa de esa persona ¿sí? entonces también hay que educar es un arte es mucho trabajo no es soplar y hacer botellas sí eso no es nada fácil o sea por lo mismo porque ya se necesita de investigación como te digo si es un tema de luz y color pues uno tiene que estudiar muchísimo física como te decía el espectro electromagnético para entender cómo funciona la visión o el ojo humano para por qué vemos lo que vemos y cómo trabajar colores fríos cálidos o sea todo requiere un sistema donde es muy certero a la hora de uno aplicarlo ¿no? o sea es un sistema donde hay muchos ingredientes ¿no? color teoría del color psicología del color entender de cómo funciona el óleo porque también opera uno igual en lo digital ¿sí? o sea si uno sabe pintar en análogo por lo menos bien ya en digital va a ser un poco más fácil porque ya entiende cómo son las operaciones análogas bueno en este caso sí no sé si hay otra pregunta bueno en este momento esperate yo reviso por aquí sí ¿cómo te has sentido trabajando en este campo? bueno bueno respondiendo un poco cómo me he sentido la verdad pues satisfecho pues uno nunca va a ser satisfecho 100% pero sí me he sentido muy bien porque he podido lograr evolucionar mi trabajo he podido aplicar muchas cosas que estudio a diario y que uno cuando ve pues el resultado uno se siente bien pero aún así a uno le falta muchísimo por aprender ¿no? entonces el tema del dibujo el arte el concepto de arte las tendencias exacto estar mucho a la vanguardia ¿no? de leer muchísimo cada o sea cada año algo se actualiza sea el software sea sacan una nueva herramienta entonces uno debe estar todo el tiempo ahí ¿no? actualizado y a la vanguardia entonces la verdad sí me he sentido bien o sea como que a veces uno quisiera aprender muchas cosas ya de inmediato pero todo tiene su proceso de acuerdo de acuerdo pues nada nos has dado un brochazo pues porque no podemos en una hora explicar o bueno que tú nos expliques toda tu experiencia de tantos años que has tenido pero pero si nos das como una idea para los que tal vez conocen o no conocen este mundo del arte digital entonces pero bueno aquí Steve nos hace una pregunta ¿qué referentes nos podrías recomendar? Desarrollo visual referentes serían como Ryan Lang no sé si me podrías ayudar ahí Gabriel que pena contigo que no es que es que no sé por qué no me deja ahí en el chat si tú puedes escribir no me deja mira que no me deja bueno deletrearnos el nombre de la persona como para los que nos están siguiendo por redes sociales y por Facebook y Zoom pues conozco a este a esta persona este referente listo se llama Ryan R Y A N Lang L A N G Ryan Lang él es un artista genial o sea en cierto momento fue mi mentor él ha trabajado mucho para bueno él hizo algunos trabajos para Beat Hero Moana entre otros proyectos entonces es un es un artista que ha hecho muchas cosas con Walt Disney entonces él es un desarrollador visual entonces referentes como él digamos aconsejaría otro sería Armand Serrano que él es muy conocido en Wacom también Armand Serrano si entonces digamos también es un buen influyente o sea mis influencias son más de animación no sé si puedo responder no no me deja responder pero bueno se llama Armand Serrano Armand Serrano Armand Serrano como Armando Serrano pero sin la O Armand exacto tal cual otro otro de mis influyentes otro que sería Iron Blaze que él pues trabajó mucho tiempo ya en Walt Disney hizo proyectos como La Bella y la Bestia Aladdin entonces se llama Iron Blaze vale mucha gente mucha gente que pueda de pronto influenciarnos a nosotros en este arte en el arte en el arte visual siempre siempre es bueno tener como influyentes porque pues si uno aprende personas que ya están más experimentadas que ya han pasado o sea tienen una trayectoria ya tienen pues bastante bagaje en el tema entonces siempre es bueno como mirar como sus técnicas por lo menos o sea los tres que he nombrado están vivos actualmente entonces eso es muy bueno por ejemplo Iron Blaze tiene su canal de YouTube y él todo el tiempo hace como también ejercicios en vivo en su canal y uno pueda aprender como su proceso él es muy bueno en el tema de anatomía animal me parece muy muy que tiene mucha o sea como mucho dominio de la técnica ¿sí? y él empezó desde lo análogo entonces él es un animador que empezó ¿sí? desde lápiz con estos discos ¿sí? esos dibujos de mesa que son rotatorias él empezó a animar así y él hizo o sea pasó a lo digital hizo ese cambio entonces siempre yo invito que uno debe ser un poco híbrido en ese sentido trabajar análogo y digital entonces hoy en día las tendencias van más pasa que uno debe ser un poco más flexible no tan purista no como que no solo análogo y no paso al digital hay que hacerlo exacto hay que hacerlo porque así mismo uno se abre oportunidades si uno es muy purista se cierra uno las puertas lastimosamente y el mundo evoluciona demasiado rápido de acuerdo de acuerdo pues nada Erick agradecerte agradecerle también a los participantes que están siguiéndonos en nuestras redes sociales que están viendo este live junto a Erick Méndez artista él es influenciador profesor en temas de desarrollo visual y gracias por tu participación gracias estaremos muy en contacto contigo aquí nos dice Santiago Ramírez muy inspirador entonces pues nada seguimos seguimos en contacto Erick gracias por compartirnos tu trabajo gracias por compartirnos esta experiencia que tú has tenido durante estos años porque sin duda alguna la gente bueno un porcentaje de la gente no valora este trabajo pero pues tiene gran cantidad de formas de métodos de procesos por hacer y pues nada es un arte es un arte es un trabajo la gente muchas veces pregunta que si será que uno sí puede vivir de esto sí aquí nos están dando ese consejo nos están dando esa experiencia nos estamos diciendo que sí se puede y pues sin duda alguna hay muchos referentes como tú lo has mencionado entonces pues nada mil y mil gracias por estar con nosotros mil y mil gracias por hacer parte de este webinar junto a Panamericana que es nuestro patrocinador oficial de este webinar y por supuesto para la gente que nos está viendo y que a futuro nos van a ver es contarles que Panamericana es un canal oficial de venta de productos Wacom ustedes pueden preguntar todos los productos que la marca Wacom ofrece desde minas hasta las tabletas digitalizadoras con display más grande que se puedan imaginar entonces ahí estamos con Panamericana muy atentos a atenderlos a atenderlos Panamericana en sus tiendas a nivel nacional y pues Erick mil gracias se nos hizo de noche ya te vemos muy oscuro pero bueno ahí seguimos estamos dándole y mil gracias a todos los participantes que están con nosotros mil y mil gracias un abrazo Erick no muchas gracias Gabriel y a todos a los participantes que se tomaron el tiempo por estar en este pequeño webinar y pues abro este espacio también como para que se motiven y que sepan de que realmente pues se puede vivir de esto que uno tiene calidad de vida y pues siempre la mente pues es todo si uno realmente se enfoca y tiene claro hacia donde uno va pues los éxitos van llegando poco a poco entonces pues muchas gracias a Wacom a Panamericana por este espacio y bueno pues mil mil gracias no a ti muchas gracias a todos y bueno aquí cerramos nuestro live síganos en nuestras redes sociales Wacom Colombia y también las de Panamericana estamos muy prestos a colaborarles en lo que más les podamos ayudar un abrazo Erick feliz noche gracias a todos no a ti y a todos bueno chau chau dimi 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 un abrazo Gracias por ver el video.